¡Hey! Buenas chicos, bienvenidos al canal. Hoy estamos aquí en un nuevo video de Moscow jugando a Skywars. Y vamos a jugar unas partidas de Skywars, a ver qué pasa, a ver qué sale, a ver si podemos ganar alguna, no lo sé. Y pues metámonos al mapa que tenga más gente, ¿no? Porque pues no veo que haya bastante gente. Y me acabo de dar cuenta que alguien está transmitiendo en vivo. Pues pues nada, a ver voy a hacer una pausa porque estoy escuchando voces afuera. Bien chicos, esto ya comienza, agarramos nuestras cosas. Si me escuchan un poco abajo es porque el micrófono está muy lejos de mí. A ver, ya me está llegando el clásico Rulshed. Se cayó bien, lo estoy viendo. Y nosotros nos equipamos, a ver, a ver, no supongo. Joder, joder, a ver si no me... ¡No! Pero si traigo un H, yo traigo una espada. ¡Ah! Y nos encontramos aquí en el mapito de Triss. Y esta vez intentaremos ganar. Intentaremos ganar, pero bien. No como en la anterior partida que me mataron. Al toque, al toque no me despierro. Y a ver, agarramos todo esto. Salimos. A ver, déjame acomodo esto porque si no, pasa lo que pasa. Y luego llegan los ovnis y me capturan. No sé qué está pasando. A ver, hacemos un Brizzly para acá. A ver, este me llegó con el arpey. Lo pude escuchar. ¡Madre mía, madre mía! Los acabamos volando. Comemos. A ver, es que estoy gritando porque, pues, si no me escuchan, pues a lo mejor así si me escuchan, mejor. A ver, está este por aquí. A ver, no, a ver, tapamos. A ver, rompete, señor. Aquí te pongo la vida en la caja. Listo, le ponemos lava. A ver, comemos. Nos alejamos tanto. Creo que aquí. A ver, tenemos, tenemos. A ver. Creo que podemos matarlo, sí. ¡Uf! ¡Mata fuck! Casi me maté con la Zenderpel. Madre mía, casi me maté con la Zenderpel. A ver, comemos por segunda vez. ¿Qué estás haciendo, Tisho? Ahí va. ¡Ah! A ver, espérate, 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 que no sé ya no lo que estoy haciendo. Listo, ya. Le he recuperado la conciencia. A ver, pudiera ir a matar a este chico, pero me gasté los dos Zenderpel. Están también. Nadie sabe cómo me lo gasté, papuina. Nadie sabe. ¡Ay, ay! Me salió este Brille de... de milagro, porque como este mouse casi no... ¿Qué era? ¡Ay, Dios mío! ¡Como rompí el gamer! ¡Como rompí mi mouse gamer! Y pues pasa lo que pasa. No tenemos a Tito, no tenemos nada. ¿A qué es lo que pasa? Voy a hacer una pausa en lo que me peleo con alguien. A ver, no hay nadie por allá. Ah, sí, sí, sí que hay. Entonces vamos. Entonces vamos por él. En este puentecito. A ver, espérate, señor. Espérame, espérame. A ver, no metes bolitas. No metes bolitas, por favor. Hola, señor, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien. ¡No, no, no! ¡Ah, me maté, sí! Pero me mató. Y pues... Múdenos en la siguiente partidita. Y nos encontramos aquí en el mapita de Tronco y Tronca. Episodio 99. Miren, miren. Bueno, ya paro, ya paro. Vaya, chiste más viejo, papu. Serie olvidada por el Hardly Fly. Y pues... A ver, me dio un lagacito. Pero no pasa nada, papu. A ver, tenemos cañita. Tenemos que hacer brisley bris. Tenemos hangar. Tenemos... Tenemos todo. A ver, no, 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 no. No me vengas a hacer tu focus. A ver, recteado, papu. Recteado. A ver, comemos. A ver, usted, muérase. Cañazo de... Místico. Deja de tirarme de cosa, papu. A ver, te hacemos un brisley así. Tal que sí, tal que sí, tal que sí. A ver, no, 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 no. Yo no quiero que me hagas a salir de mí. Yo quiero que te vayas. Que te alejes de mí. A ver, no tengo bolitas. Ah, sí que tengo... Pero, pero no, bueno. Oh, sí, le tiramos, le tiramos. O eso creo. No, no, no le tiramos. Por qué. Hacemos la mitad para que se asuste. Y, y, y nos mata, ¿sabes? No sé cómo, pero bueno. Vamos a la siguiente parte. Bien, papu. La, la partida empezó así de repente, este... Bueno, a ver. Buscámonos. ¡Lárgate de aquí! A ver, mi primo que anda con su musiquita o no sé qué traiga en su video o no. Me interrumpe, papu. Me, me, me frustra, perro. Me hace algo. Sí, ya sé que me escuchas. A ver, ya nos equipamos, nos dejamos de tonterías. Llegamos a este. Eh, eh. Eh, me quedé atrapado en mi trampa. A ver, a ver. A ver, ¿a dónde está mi espada? Está, está en la serie, papu. Papu, no, no, no. Esos también se quedó, guata, guata. Ah. Bien, ya estamos aquí en lo que vendría a ser la última partida. Y lo que pasó en la anterior partida, chicos, olvidenlo. Fue un fake total. Ese, ni siquiera me acomodé la hotbar. Y por eso ustedes tienen que acomodársela antes, porque... ¡Bájale, perro! ¡Bájale! Chicos, lo siento, mis gritos. Este, pero mi primo no le baja. ¿Qué quieren que le hable bonito? ¿Qué tipo, qué tipo? A ver, ¿no tenemos un poco por aquí? Ah, sí, miren, miren. Y justo nos dan una chita para defendernos, papu. Bueno, nos dieron una estradita. Eh, eh, eh. Ah, pechera, sí, pechera. A ver, nos equipamos esto. Listo. Bien, salimos. Salimos, a ver, espero que no nos llegue nadie. A ver, entonces yo me acomodo aquí. Y creo que vamos a ir hacia acá. Con un puente facilito. ¿Papfish? Sí, fácil. Y hacemos water drop. A ver, salimos. Ey, me quedé trabado, papu. Me quedé trabado. Disculpen. Si me callo a veces, pues que... Se me van a asiderar. A ver, le tiramos bolitos. Sobrevivió. A ver, creo que ya no sobrevivió. ¿O sí? Ah, no, no sobrevivió. Bien, sí, bien. A ver, ese water drop me salió bastante bien. Y pues, no nos llega nadie por atrás. A ver, ese WTF se volvió al cielo. El Minecraft, papu. El Minecraft. El Minecraft del Java. El Minecraft book. Pero lo amo. Por su pvp. A ver, ahí me dio un lagazo. Pero, pues, no pasa nada, papu. Porque yo no es Minecraft. Tal y como es. Eh, a ver, se están escuchando ruidos extraños atrás de mi casa. Espero que no me vengan a interrumpir. Porque ya me ha pasado varias veces. Y hago partidaza. Listo, brincamos. WTF se la dio. Y, pues, no encuentro a nadie. Creo que voy a hacer una pausa. Uy, tiene todos mis bolitos. No, 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 no. A ver, no me voy a morir yo. A ver, sí, señor. Gracias por tomar bolitas. A ver, ya no tengo bloques. Madre mía, madre mía. Me la está liando, madre mía. Uf, no sé cómo dice eso. Ah, me caigo, me caigo. A ver, señor, usted, por favor, ya. A ver, ya venga a pivetearme, ¿no? Ya para finalizar el video. Porque me estoy estresando bastante. A ver, ya, el lagazo. Eh, puto. Mira, y me caigo de nuevo, ¿en serio? ¿Vacepar? Mira, mira, pues. Mira, mira, pues. ¡Iralo, irralo! ¡Hijo de puta! L, papus. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, por favor, dejen su like. Y si no les gustó, por favor, dejen su like. Y si no les gustó, por favor, dejen su like. Y bye. Suscríbete, perro.